Este es el caso de Javier Canchi, un chico de 16 años que fue inserido vivo por su exnovia de tan solo 15 años de edad. ¿Quiénes han hecho todo esto? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Ten paciencia, amigo, ten paciencia. Quiero algo de... Ahorita van a traer, ahorita van a traer. ¿En Cene? ¿En Cene? ¿Cómo se llama? ¿En Cene qué es? No sé, solo me son cuatro y diez. ¿De dónde es? No sé si se me... Uno de los crímenes más atroces cometido en los últimos años y que hasta hoy en día sigue dando de qué hablar por la injusticia cometida en su contra. Quédate en este video que yo te lo platico. Yo soy Kevin Barranco. ¡Comenzamos! Javier Canchichoque era un estudiante que cursaba el cuarto año de secundaria. Su familia y los allegados a él aseguraban que era un chico tranquilo y muy amable. Pero que su único error había sido enamorarse de una chica que se llamaba Delia. Un adolescente de tan solo 15 años que para ese momento ya no se encontraban una relación con Javier, sino que había iniciado una nueva relación con un chico pandillero llamado René. Pese a que Javier y Delia habían terminado su relación, para Javier fue muy sencillo volver a iniciar otra relación con otra persona, pero no contaba con que la chica era la prima de Delia. Una vez que Delia se enteró de esto, se enfureció a tal grado que quería sed de venganza. Para ello, lo llamó el sábado para citarlo en la loma de Alto Sibingiani, al sur de la ciudad. Le dijo que necesitaba hablar urgentemente con él y Javier, sin ningún problema, accedió y se dirigió a ver a Delia. Una vez que llegó al lugar en donde se habían citado, Delia no llegó sola, sino que con ella venía René y algunos amigos de su misma pandilla. Sin conversar ni cruzar ninguna sola palabra, los pandilleros y René, quien era el actual novio de Delia, comenzaron a rodear a Javier, empezaron a golpearlo, lo maniataron y luego lo obligaron a beber combustible. Posteriormente comenzaron a rociarle el mismo combustible por todo el cuerpo y finalmente le prendieron fuego y huyeron abandonándolo mientras él se estaba quemando vivo. Javier, ya convertido en algún tipo de antorcha humana, comenzaba a gritar pidiendo ayuda despavoridamente. En el instante, un vecino lo vio a lo lejos y avisó a otros vecinos. Enseguida corrieron hasta donde se encontraba Javier para socorrerlo, pero lamentablemente el cuerpo de Javier se encontraba ya completamente calcinado. Obviamente en el momento el chico todavía estaba con vida y comenzaba a gritar y a pedir y a pedir ayuda, a gritar completamente de dolor. En ese momento el vecino sacó su celular para grabar lo sucedido y este audio que escucharás a continuación es el momento exacto de cuando encontraron a Javier Canchi completamente incinerado, pero aún con vida. Escucha con mucha atención y con mucha, mucha discreción. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17. ¿17? ¿Quiénes te han hecho todo esto? No sé quiénes eran, solo que se andaba lo que se... No te vas a mover mucho, por favor, no te muevas. Quédate quieto ahí. ¿Tienes frío o tienes algo? Tengo bien calor, solo quiero que hagas agua. Ten paciencia, amigo. Quiero agua. Ahorita van a traer. Ahorita van a traer. ¿Qué? ¿En Gené? ¿Cómo se llama? ¿En Gené qué es? ¿De dónde es? De sus amigos de Doña Pascual. ¿Y sus amigos de Doña Pascual? ¿De dónde, Doña Pascual? De la chichuría. ¿De la chichuría? ¿Cómo se? Agua. Ya se echó. Ya. Ya. Si quieres, m****, voy a lo que nos abre. No, 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 amigo. Ahorita va a venir la ambulancia. ¿Verdad que ahora vas a ver? Solo quiero que me eche agua. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita. Después de esto, obviamente se puede escuchar que él repite los nombres de Delia, de René y también dijo que los varones eran pandilleros que frecuentaban el local de Doña Pascuala, una chichería situada cerca de su colegio. O sea, que Javier Canchi sí sabía quiénes eran los pandilleros con los que se encontraba René y Delia. La ambulancia, como en casi todas las ocasiones, llegó demorada al lugar. Para cuando llegó, obviamente el chico ya estaba bastante, bastante grave, pero finalmente lo pudieron llevar al hospital. Ya cuando estaba en el hospital se dieron cuenta que su cuerpo estaba en un 90% completamente calcinado, que era muy posible que Javier Canchi no pudiera sobrevivir. Y tristemente, dos días después, Javier Canchi falleció por una falla multi... Recordemos que no solo fue quemado vivo, sino que también le dieron a beber gasolina. Y en el mismo audio nosotros podemos escuchar y podemos percibir el cómo él pedía agua, él quería agua. Seguramente lo que estaba pasando dentro de su cuerpo al beber combustible no estaba siendo nada, nada sencillo. Antes de que Javier falleciera, confesó y dio su testimonio de los hechos y dio los nombres de quienes le habían cometido tales actos. Y en menos de dos días, la policía los encontró y los capturó. Una vez ya capturados, todos aceptaron los actos e incluso confesaron que lo que habían acordado, lo que se había planeado antes de hacer lo que ya le habían hecho a Javier Canchi, era que simplemente lo que querían hacer era colgarlo y dejarlo ahí hasta que falleciera. ¡Qué mente tan retorcida tenían y tienen estos malditos descerebrados! Pero aún obteniendo las respuestas y haber confesado todo lo que hicieron, sorprendentemente sus condenas fueron bastante, bastante lamentables y con una impotencia, en verdad, increíble. A René y a Gary les dieron tres años de prisión al ser menores de edad, mientras que a su exnovia Delia le dieron seis años de prisión. Y solamente a Gustavo Calla, quien era el único chico mayor de edad, le dieron siete años de prisión. La familia tristemente despidió al pequeño Javier Canchi entre llantos y mucho dolor, pero a la misma vez con una impotencia causada por la enorme injusticia que habían obtenido por la condena que les habían dado a los infractores de Javier Canchi. Ellos obviamente en el proceso pedían 30 años de prisión para cada uno de ellos, la cual es la pena máxima que se da en aquel país de Bolivia. Pero lamentablemente esto no fue así y todo quedó en una rotunda y completa injusticia. Definitivamente uno de los casos más aterradores, más atroces cometidos por otros pequeños, supuestamente menores de edad, que no saben lo que hacen. Creo que para esta edad, y aunque sea un niño de tan solo cinco o seis años de edad, saben perfectamente lo que hacen. Yo no sé cómo la justicia es tan blanda, tan suavecita con estos supuestamente pequeños, pero imagínense, si tan solo eso lo cometieron cuando eran menores de edad, ¿qué van a hacer cuando tengan la mayoría de edad? Cuando tengan 30 años, cuando tengan 40, ¿qué es lo que van a hacer? En verdad, estos chicos solo merecían tres años de edad por lo que hicieron, por lo que cometieron. Yo no sé ustedes, pero no estoy completamente de acuerdo, no lo estoy para nada, y me parece una completa injusticia y una impotencia que seguramente los padres tuvieron que haber pasado. Me gustaría saber qué es lo que piensas acerca de este caso, y si tú ya conocías sobre este caso. La verdad es que es un caso lamentable, un caso verdaderamente atroz, cometido a un chico de 16 años, que se lo cometieron otros chicos, que tenían también 16, 15 y 17 años de edad. Déjamelo aquí abajo en los comentarios, ¿qué tienes por decir? ¿Qué te hace sentir este caso? Y si tú fueses los padres, ¿qué hubieras hecho después de saber la gran injusticia, la condena tan pequeña que le dieron a los infractores, a los sacerdotes de tu hijo? Déjamelo aquí abajo en los comentarios y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales que te voy a dejar en pantalla, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Yo soy Kevin Barranco y recuerda, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. ¡Vámonos!